La entrevista Tu negocio, tu inversión, tu propiedad en Orlando tiene que estar en manos, manos confiables, manos amigas, manos que te llevan al éxito y que te lleven a, sin angustia, las manos de Metropolitan Real Estate Solution, manos expertas con las mejores alianzas. ¿Sabes? Su filosofía es Be Stress Free, Be Happy. Be Stress Free, Be Happy. Son sonrisas de felicidad. Pasa del sueño a la realidad. Be Stress Free, Be Happy. Porque cuando se trata de inversión necesitas gente en quien confiar. Haz lo posible también para ti. Be Stress Free, Be Happy. Tu propiedad, tu negocio, tu inversión. Solo con Metropolitan. Be Stress Free, Be Happy. Que se llevaron secuestrada a la mamá de un preso político, el sargento Monasterio, ha sido noticia e inquietud incluso en nuestro chat en vivo durante todo el programa. Vamos a ver la petición que hizo directamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que exige la liberación inmediata de la madre del preso político, Juan Carlos Monasterios. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió la liberación de Yosida Banegas de Monasterios, madre del sargento mayor primero y preso político, Juan Carlos Monasterios, quien fue detenida, ella, Yosida, por el régimen de Nicolás Maduro, allá en la pedrera Estado Táchira, el pasado 15 de agosto. Exigimos la inmediata liberación de Yosida Banegas de Monasterios, madre del preso político, y exigimos que cesen las crueles e inhumanas prácticas de torturas como estas, ejercidas por el poder en Venezuela. Escribió en su cuenta social Twitter, Luis Almagro. Y nosotros estamos conectados ya con Giovanna Monasterios, quien es la hija de la señora Yosida Banegas de Monasterios. Giovanna, bueno, dentro de lo que cabe, bienvenida a la entrevista. Y hoy, tu mensaje ha sido viral, todo el mundo te ha escuchado, yo quisiera mayor detalle. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué has conocido ocurrió después que se llevaron a tu mamá de la alcabala de la pedrera, presuntamente a las instalaciones, a las mazmorras de los organismos de seguridad y sitios de tortura en la capital? Mira, Miguel Ángel, yo lo último que supe de mi mamá fue el 15 de agosto, en la noche, 10 y 46 de la noche, el último mensaje, donde ella me dice que se la están llevando detenida, en calidad detenida, que iban a esperar a un fiscal, que no le dan la razón del motivo, ¿me entiendes? No tienen una orden, no la dejan hacer llamadas, ella de hecho se molestó, se apartó, me llamó y se cayó la llamada. Toda la noche pasó en línea, yo le escribía, la llamaba y no me contestaba. No supe más de ella, llevaban 72 horas y hasta ahorita no sé nada de ella. Ahora, dime una cosa, Giovanna, tu mamá la podemos dar por secuestrada, o sea, en estos momentos, si no has tenido contacto con un abogado que sepa de ella, si ninguna autoridad la ha presentado a tribunales, si no se sabe exactamente el por qué le han privado de libertad, pues ha sido secuestrada, ¿no? ¿Hay algún familiar tuyo en Venezuela que haya tenido algún tipo de detalle nuevo? ¿En qué tipo de expediente la pudieran vincular? ¿Tu hermano está sentenciado a 30 años por el caso de los drones? Sí, fue implicado por el caso de los drones. Mira, a lo que me dijo fue, poco recuerdo, me atacaron los nervios, que simplemente por ser la mamá de Juan Carlos Monasterio. El militar, el preso político, el que sale en los videos. Métela, métela. Fue lo único, fue lo único que, o sea, me quedó grabado. Y sí, porque el abogado ha ido para el DGCIN y no le dan información. Yo, o sea, a mí me gustaría pedir una fe de vida, a mí me gustaría que me den razón, que le den algún tipo de información al abogado, pero dicen que no dan nada, absolutamente nada. Lo único que sé es que fue trasladada en una comisión para el DGCIN de Boleita. Y has tenido oportunidad de conocer qué está ocurriendo también con tu hermano, el sargento Juan Carlos Monasterio, porque tenemos información de que tanto Monasterio como el capitán Cahuaripano, y desde hace unas 24 o 28 horas, ¿no? Estamos manejando esta versión. ¿También han sido afectados en su sitio de reclusión? Parece que le están aplicando mano fuerte, mano duro a tratos crueles. Sí, parece que los están maltratando. Los aislaron, los tienen en celdas sin electricidad, sin agua, sin comida, sin baño, están en el piso totalmente aislados. Incomunicados, no sé por qué. Se desconoce también el motivo, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo de mi mamá, o quizás estarán haciéndole presión. No sé, no tengo la menor idea de qué es lo que está pasando. Cuando la detención de tu hermano, el sargento Juan Carlos Monasterio, hubo varias agresiones a la familia, allanamientos y además amedrentamientos, ¿no? Persecuciones. ¿Por cuánto tiempo se dieron? Mira, esa pesadilla comenzó el 4 de agosto del 2018. Detienen a mi hermano, lo implican. Mi mamá es la que se pone a cargo para las denuncias. Incluso mi mamá les da la autorización de los allanamientos que se hicieron en mi casa, en la casa de él. Les permite el ingreso de que vean, revisen, de que no hay nada. Cosa que los allanamientos no tenían en ninguna orden. Simplemente fue así, a lo agresivo. En cada allanamiento mi mamá estuvo, tanto en mi casa como en la casa de mi hermano. Luego de eso, detienen a mi mamá por primera vez. Eso fue el 11 de agosto del 2018. Persecución, persecución. Iban todos los días a la casa, le quitaban los teléfonos, las computadoras. Revisaban, dejaban todo volteado. Pero ¿de qué la acusaban en 2018? ¿De qué la acusaban? No tenían motivo. Simplemente iban a la casa por averiguaciones, averiguaciones, averiguaciones. ¿O maltratando a tu mamá, apretar a tu hermano? Sí, yo creo que era presión psicológica. Porque, ay, le decían, a mi hermano le decían que iban a meter presa a mi mamá, que la iban a violar, que la iban a matar. Que, mira, hay infinidades de cosas que tú no tienes idea. Esto es una pesadilla, Miguel Ángel, lo que nosotros estamos viviendo. Claro, nos ponemos en el lugar de todos ustedes y lo comprendemos, no perfectamente, pero creo que nos acercamos a eso por tantos casos que hemos conocido. ¿Cuál es la situación, la edad de tu mamá, la situación de salud de tu mamá? ¿Y qué otras cosas van a hacer, Giovanna? ¿Qué es lo que podemos comenzar o comentar por los momentos? Mira, bueno, mi mamá, mi mamá es una persona de la tercera edad, tiene 67 años, sufre de artrosis. Ella no puede estar mucho tiempo parada ni tampoco mucho tiempo sentada. Sufre de la tensión. Es hipertensa. Me está teniendo últimamente, tengo los exámenes de hace como dos semanas, donde le mandaron a hacer un seguimiento a la tensión, porque se le sube demasiado. Tiene problemas intestinales. Tiene que estar con sus medicamentos al día. De hecho, ella tenía sus medicamentos. En la situación de ella, bueno, yo, es una persona mayor, Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Yo no entiendo por qué actúan de esa manera. Mira, ahorita, todo lo que es, por la parte legal, lo está llevando Tamara, la abogada Tamara Sujú. Asignó también un abogado para darle la asistencia. Pero como te digo, no logramos tener ningún tipo de respuesta en el DGC. Se quedan callados, no dicen nada, o sea, nada, absolutamente nada. Sí, bueno, Giovanna... Dime, dime. No, nada, la verdad no quiero requerir más nada por los momentos, sino comprometernos contigo a estar muy pendientes de este caso. Te comprendemos, te enviamos un gran abrazo y recibe el abrazo. Aquí el chat está absolutamente lleno de bendiciones y de oraciones por la pronta resolución del caso de tu madre. Y, bueno, en buenas manos, Tamara Sujú, imagínate. Gracias, Giovanna, por compartir con nosotros. Gracias a ti. Me gustaría, me gustaría, me regalaras 30 segundos más, por favor. Adelante, adelante. Es importante lo que te quiero decir. Mire, yo exijo, aprovechando la oportunidad que tú me estás dando, para ser responsable y pedirle una fe de vida a Tarek William Zapp, para que me brinde información y me dé una fe de vida de mi mamá, porque es una persona mayor. Como también hago responsable a Nicolás Maduro, a Iván Hernández, a Vladimir Padrino y a Granco Arteaga, por la integridad de mi mamá y que se le respeten sus derechos. Es lo único que yo pido. Yo necesito saber de mi mamá. Es una persona mayor. Ella está sola. Somos tres nada más. De corazón, yo deseo que toda esta pesadilla termine pronto, Miguel Ángel. Gracias por tu apoyo, por tu colaboración. Nosotros también. Bien, cuenta con nosotros. Un gran abrazo para ti. Un gran abrazo para toda la familia. Y obviamente vamos a estar muy pendientes. Giovanna, gracias. Un gran abrazo. Gracias, Jopi. Buenas noches. Dentro de lo que cabe. Buenas noches, Giovanna. Ustedes la han escuchado. Ella es la hija de la señora Josida Banegas, de 67 años. Secuestrada el 15 de agosto en la pedrera Estado Táchira. Supuestamente la llevaron a las mamorras del Dejecín. Es la mamá de a quien involucraron en el caso de los drones el sargento Juan Carlos Monasterio y lo han condenado a 30 años. ¿Por qué pasa eso con una señora de esa edad? ¿Por qué no tiene la hija una respuesta? Así es la dictadura. Llegamos al final, amigas y amigos. Si algo de lo que aquí dijimos los alteró, ya saben, ¿no? En el caso de esa familia, Dios está con nosotros, Dios está con ellos y por eso se ha de resolver esto y pronto vamos a vencer. Todos, respiren profundo y... Pásenla bien. Hasta el próximo lunes. Dios los bendiga. Este programa fue presentado por... Be stress free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions. Tu mejor opción en Orlando. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Miami Life Cars. Somos los mejores en tu renta de carros en Florida. Justy Language. Aprenda a hablar inglés hablando. La Ceiba Tire Shop. Aguacate Express. Envía más y paga menos. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Doral. La entrevista.